Hola a todos, mi nombre es Emilio y bienvenidos a un nuevo video. En este video te voy a enseñar cómo puedes hacer lagartijas o flexiones a una mano. Te voy a dar un tutorial, te voy a dar qué es lo que tienes que hacer paso a paso, cuáles son los requisitos para poder hacerla y vas a ver que al final del video con toda esta información poco a poco vas a poder alcanzar esa meta de poder hacer lagartijas a una mano. Ahora, ¿por qué es importante hacer flexiones a una mano? Bueno, no es solamente por el hecho de que se ve impresionante el poder hacer flexiones con una sola mano. No, es importante saber que para que el músculo crezca, lo que necesitamos hacer es cada vez meterle más estrés. ¿Cómo le podemos meter más estrés? Lo podemos hacer por medio de aumentar el peso que estamos levantando o aumentar el número de repeticiones que estamos haciendo. Cuando estamos entrenando calistena y más que nada cuando estamos haciéndolo en casa, es difícil poder aumentar el peso porque normalmente no tenemos acceso a pesas. A lo mejor tú si tienes un pequeño gimnasio en tu casa y lo puedes hacer, puedes ponerte unas ligas de resistencia, puedes ponerte un disco, si a lo mejor tienes un disco, pero no todas las personas tenemos acceso. Entonces, ¿de qué manera podemos aumentar ese estrés? Es hacer ejercicios cada vez más difíciles. Y una manera de hacerlo es a través de ejercicios unilaterales. Es decir, cargar el peso que estamos levantando hacia un solo brazo o hacia una sola pierna, por ejemplo. Aumentar el número de repeticiones nos va a servir también, pero llega un punto en el cual ya lo que estamos haciendo es aumentar nuestra resistencia. No tanto nuestra fuerza, sino nuestra resistencia. El hacer 30, 40, 50 lagartijas, eso está haciendo que aumentemos la resistencia en ese ejercicio. Y antes de empezar con el tutorial, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video. También te invito a que me sigas en mi canal principal como Emilio Arceo. Si tienes más dudas acerca de mi alimentación, ejemplos de lo que como en un día, hablo acerca del ayuno intermitente, todo eso está en mi canal principal como Emilio Arceo. Y también te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link a todas mis redes sociales. En Instagram, en Facebook y en TikTok estoy subiendo mis rutinas diarias. A lo mejor te pueden servir para hacerlas, a lo mejor te motivan, a lo mejor te das ideas de algunos ejercicios que puedes hacer. Pero bueno, te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. Entonces vamos a empezar con el tutorial. Lo primero que tenemos que entender es que necesitamos tener un cierto nivel de fuerza para poder hacer las lagartijas a una mano. Yo te recomiendo que seas capaz de poder hacer por lo menos 20 flexiones, 20 lagartijas seguidas. Y estas lagartijas o estas push-ups las tienes que hacer con la forma correcta. Es decir, bajar hasta abajo, subir hasta arriba y hacerlo con un movimiento controlado. De esta manera estamos haciendo el rango completo del movimiento y al hacerlo en un movimiento controlado el músculo está más tiempo bajo tensión. Evita hacer las lagartijas o estas flexiones, evita hacerlas a medias, es decir, que no bajes lo suficiente. Evita hacerlas a una velocidad muy muy rápida o evita también a lo mejor bajar hasta abajo pero no subir hasta arriba. El hacerlas a medias va a hacer que puedas hacer más lagartijas y vas a creer que tienes la fuerza. Pero no es lo mismo hacer una flexión con el rango completo del movimiento, hacerla a medias. Entonces enfócate en hacerlas completas, rango movimiento completo y esto te va a dar una pauta de que ya tienes la fuerza suficiente. Ojo, con esto no estoy diciendo que el hacer más flexiones va a hacer que automáticamente tú ya puedas hacer una lagartija o una flexión en una mano. No. Yo lo que quiero decir es que si tú puedes hacer unas 20, 30 flexiones, quiere decir que tienes un cierto nivel de fuerza y ya puedes empezar a cargar ese ejercicio a un solo brazo. Pero no significa que si tú haces 50 flexiones ya automáticamente vas a poder hacer flexiones a una mano. Recuerda que el hacer ya muchas repeticiones lo que va a hacer es que aumentes tu resistencia, ya no tanto tu fuerza. Entonces enfócate en que hagas unas 20, 30 flexiones con un rango de movimiento completo. Esa va a ser nuestra primera progresión. Nuestra segunda progresión va a ser empezar a cargar el ejercicio hacia un solo lado. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Mediante las archer push-ups o las flexiones de arquero. Para tener la posición correcta, abrimos o giramos tantito nuestras muñecas, abrimos los brazos y vamos a bajar, pero tirando el peso de nuestro cuerpo hacia un solo lado. El brazo que no está trabajando nos va a ayudar a tener cierto soporte. Por lo tanto, no es lo mismo que hacer una flexión en una mano, pero estamos empezando a cargar el ejercicio hacia un solo lado. Y esto va a hacer que, bueno, que agarres esa fuerza, que vayas obteniendo esa fuerza y que también tu cuerpo se vaya acostumbrando a recibir esa carga o ese estrés en un solo brazo. Cuando hagas estas flexiones, cuando hagas las archer push-ups, mi recomendación es que hagas primero un solo brazo, descanses y después hagas el otro brazo. No hagas una flexión de un lado, luego una flexión de otro lado. Es mejor que primero ataques un solo lado. Si haces de un lado primero y luego del otro lado, estás dándole más tiempo al músculo de que descanse. Entonces primero ataca un solo brazo, ya que terminaste tus repeticiones, las que tú aguantes, atacas el otro brazo. Bueno, esta fue la segunda progresión. Como tercer progresión, va a ser un ejercicio muy, muy parecido, pero va a ser que tengas menos soporte en el brazo que no estás utilizando. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar una superficie alta. En este caso, yo estoy agarrando una silla y vamos a poner el brazo que no vamos a utilizar, lo vamos a poner sobre esa silla y vamos a cargar igual el ejercicio sobre el otro brazo. Es un ejercicio muy, muy parecido a las archer push-ups. Tiene un poco más de dificultad que el ejercicio anterior, pero el objetivo es que lo complementes, que añadas estos ejercicios a tu rutina cuando hagas tus ejercicios de empuje, cuando estás trabajando pecho, tríceps, hombro. Y eso te va a ayudar a que vayas obteniendo la fuerza. Recuerda que también lo importante es que vas acostumbrando al músculo poco a poco a que vayas sintiendo esa carga sobre un solo brazo. Porque si tú haces flexiones regulares todos los días, aunque estés aumentando el peso y todo, no estás acostumbrando al cuerpo a cargar el peso hacia un solo lado. Entonces ese es el objetivo de esas progresiones. Una vez que ya tenemos estas progresiones, a lo mejor ya puedes sacar 10 repeticiones de cada lado, ya es momento de empezar a intentar hacer el ejercicio. Importante, antes de empezar a hacer el ejercicio, tenemos que entender cuál es la posición correcta. La posición correcta, lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestras manos como si fuéramos a hacer una diamond push-up o una flexión en forma de diamante. Colocamos nuestras manos, las juntamos, las colocamos enfrente, abrimos nuestras piernas para poder tener más balance, para poder balancearnos mejor y pasamos la mano que no vamos a utilizar, la pasamos atrás de la cintura. O bueno, también te puedes agarrar la cadera. Esto es cuestión de que tú veas cómo te sientes más cómodo. A mí me gusta pasar mi mano atrás de la cintura. Y una vez que ya estás en la posición, pues ya empiezas a bajar y empiezas a subir. Esa es la posición correcta. Porque es importante saber la posición correcta porque los siguientes ejercicios ya vamos a estar imitando el movimiento. Entonces, como siguiente ejercicio, lo que vamos a hacer es trabajar en la parte excéntrica del ejercicio. Es decir, la parte negativa, la parte en la cual estamos bajando. Todavía no tenemos la fuerza suficiente para subir. Lo que vamos a hacer es que una vez que ya estamos colocados en la posición, bajamos lo más lento posible. Que sean unos 5 a 8 segundos. Vas a ver cómo esto te va a costar trabajo. Vas a estar trabajando el músculo. Y te repito, tu cuerpo se va a estar empezando a acostumbrar a hacer ese movimiento. Trabajar en la parte excéntrica del ejercicio es algo bueno. Lo puedes incluir en todos tus ejercicios. El bajar lento y de manera controlada te va a ayudar a obtener fuerza en esa área o en esa parte del ejercicio. Entonces, bajamos de manera lenta, bajamos de manera controlada. Y cuando estamos hasta abajo, ya subimos normal. Subimos con las dos manos, con las rodillas en el piso. Nos volvemos a colocar en la posición y bajamos de manera lenta y controlada. Lo mismo que en las Archer Push-Ups. Yo recomiendo que primero trabajes un brazo y después trabajes el otro brazo. Otro tip y otra recomendación es que, bueno, empieces con tu brazo más débil. Para que no tengas desbalance, ¿no? Para que no hagas a lo mejor cuatro o cinco con el brazo derecho, que es tu brazo dominante, y a lo mejor solamente saques una con el izquierdo. Sino que te esfuerces a poder sacar más con el primer brazo y aparte vas a estar con más energía. Entonces, esas son las progresiones que te van a ayudar a sacar las Push-Ups. Y te voy a dar una progresión más que a mí me ayudó muchísimo a poder sacarla. Para esta vas a necesitar cierto equipo. En este caso vas a necesitar una banda de resistencia y un lugar para colocar esa banda de resistencia. En este caso yo voy a utilizar aquí la barra de Pull-Ups que tengo en mi cuarto. Coloco mi banda de resistencia y la vamos a colocar de la siguiente manera. Nos ponemos de rodillas en el piso y metemos en la liga o en la banda de resistencia el brazo que no vamos a utilizar al hacer el ejercicio. Es decir, si vamos a utilizar el brazo derecho para hacer la flexión, metemos el brazo izquierdo en la banda de resistencia, nos colocamos en la posición para hacer la flexión y la hacemos. Esto a mí me ayudó muchísimo y te va a ayudar muchísimo porque te va a dar esa confianza de subir. La liga te va a ayudar a subir porque la resistencia de la liga va a hacer que quiera regresar a su forma natural, por lo tanto te va a ayudar a subir y esto te va a ayudar muchísimo a tener esa confianza para poder subir. De igual manera baja de manera lenta, de manera controlada. Enfócate también en la parte negativa del ejercicio y te repito, la liga te va a ayudar a subir. Ahora, hay diferentes tipos de ligas, hay diferentes colores. En este caso mi liga es azul, pero es lo equivalente a una liga negra en colores estándares. Yo empecé con esta y de ahí agarré una liga de menor resistencia para poder ir progresando. Recuerda que mientras menos resistencia va a ser el ejercicio más difícil en este caso porque vas a tener menos ayuda. La liga de menor resistencia en los colores que son universales o estándares sería la roja. Entonces empiezas a lo mejor con una negra y de ahí cuando ya te sientas cómodo pasas a la roja y de ahí vas a ver cómo quitando la liga vas a poder hacer el ejercicio. Siguiendo estos pasos, poco a poco vas a ver cómo vas a poder tener cada vez es la fuerza necesaria para poder hacer el ejercicio, el balance y más que nada la confianza porque muchas veces llega a ser mental esa parte. Así que sigue estos pasos, sigue estos ejercicios y te prometo que si eres constante vas a poder alcanzar el objetivo y vas a poder hacer tu flexión a una mano. A cada persona le va a llevar tiempos totalmente diferentes. No te puedo decir en cuánto tiempo lo vas a hacer, pero yo te prometo que si eres constante lo vas a lograr. ¿Y cuántas veces lo debes entrenar? Esto es importante. No satures el músculo, no lo quemes. Entonces prácticalo en los días que hagas ejercicios de empuje, es decir, los días que hagas a lo mejor pecho, hombro o tríceps. En esos días prácticalo antes de empezar tu rutina, obviamente bien calentado y prácticalo cuando tengas la mayor energía o la mayor fuerza posible porque es un ejercicio demandante. No lo hagas todos los días a la semana porque vas a quemar el músculo y lo vas a cansar. Mi recomendación es que lo hagas dos, tres veces a la semana en días separados, que sean días no consecutivos para que el músculo esté descansado cuando llegue la sesión en la cual lo vas a trabajar. Y pues bueno, eso es todo por este video. Espero que te haya gustado, que te sirva de algo. Espero que estos consejos te ayuden a alcanzar tu objetivo de hacer las flexiones una mano. Espero poder haberte aportado algo positivo. Ya sabes, si te gustó el video, si crees que te sirve de algo o crees que le pueda servir a alguien, dale like, compártelo, suscríbete al canal, activa las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Y pues bueno, también te recuerdo que me sigas en mi canal principal como Emilio Arceo, que me sigas en todas mis redes sociales. En la descripción del video va a estar el link a todas mis redes sociales, el link a mi podcast. Y pues bueno, eso es todo. Espero poder haberte ayudado en algo y nos vemos en el siguiente video.